¿Y cómo es que tu mamá te dice que habría posibilidades de que fueras hijo de José José? Me tomó las manos, me tomaba las manos, me sobaba, me tocaba la cara y me decía así, increíble, porque yo te miro y me parece que estoy viendo a mi papá. Pero esa prueba de ADN que decían que no eras hijo de José José. Y en este momento ya está admitida y en curso una denuncia penal en contra del laboratorio y de todo lo que esté alrededor. Ahora bien, nuevamente se repite en tu vida esta cuestión de las pruebas del ADN con Adrián Álvaro Láez. Entonces en un momento ya incluso hasta me amenazó con denunciarme por violación. Hasta este momento, ¿crees o no crees que sea tu hijo? Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto saludarlos. Quienes ya nos vieron en el vivo que hicimos, pues ya saben quién está con nosotros hoy aquí. Por supuesto, es un cantante colombiano muy querido aquí en nuestro país. Él es Manuel José, que nos acompaña en esta ocasión. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy, muy contento. No te alcanzas a imaginar la felicidad cuando supe que estaba invitado por ti para estar aquí en Casa con Mara. Un honor para mí, hemos sabido de tu excelente trabajo, de tu gran trayectoria y eso pues abonda mucho en mi carrera profesional. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Manuel José. ¿Y qué te trajo a México? Cuéntame. Bueno, yo recuerdo que mi primer contacto profesional con México fue en el año 2015, invitado por Televisa para ser parte de un proyecto, era un reality. Yo ya había venido de ganar dos realities en mi país. Ajá. El primero fue Yo Me Llamo en el 2012 y luego en el 2014, 2015, fue Yo Me Llamo en la Conquista de América, que ya fue a nivel continental, con los ganadores de cada país. Volví a representar a mi país y volví a ganar ese reality. Entonces fui invitado acá y ahí ya el siguiente año, con los contactos y los apoyos que tenía mi manager, pues también de tantos años de trabajar aquí en México, pudimos lograr en el 2016 un contrato con la disquera Universal Music, aquí en México, firmar como artista exclusivo. Ya traía yo dos trabajos discográficos, uno que habíamos hecho en Colombia, con mis canciones inéditas, que se llama Herencia Romántica, y luego el segundo fue un homenaje que hicimos a don José José, formato sinfónico, aquí en el Teatro Roberto Cantoral. Esos dos trabajos fueron los primeros que yo presenté aquí en México con la disquera, y bueno, de ahí para acá, mi relación con este gran país se ha ido consolidando, fortaleciendo cada vez más, el público cada vez más se aumenta y me apoya en esta carrera tan bonita. Los teatros han estado todos llenos en todas las ciudades donde tuvimos la oportunidad de presentarnos antes de la pandemia, porque cuando entra esta pandemia a nivel mundial, pues todo se retrasa, todo se interrumpe, y ahorita apenas es que estamos recién nuevamente retomando los proyectos que teníamos. Ahora, ¿por qué te pones Manuel José si tu nombre es Brian Panier Álvarez Rojas? ¿Por qué Manuel José? Bueno, cuando yo empecé a cantar muy jovencito en mi país... Estás muy jovencito, que tienes 29, ¿no? Tengo 30 años, sí. Yo comencé a cantar desde muy niño, desde que tengo memoria, pero yo no pensaba nunca dedicarme profesionalmente a la música. Mis anhelos y proyectos de vida eran totalmente diferentes. Incluso yo estaba ya vinculado al seminario con la comunidad salesiana. Iba yo a ingresar para ser sacerdote. Ándale, pues. Ese era mi proyecto de vida desde muy pequeñito. Pero bueno, la vida, todo cambió el rumbo y me fue llevando cada vez más hacia la música hasta que me dediqué totalmente a la música. Ya desde el año 2010, 2009 estoy ya en los escenarios. Y me conozco en ese momento tan inicial de mi carrera con un periodista, un narrador deportivo, pero muy aficionado a la música. Y que cuando me conoció, pues me comenzó a apoyar mucho en sus programas de radio. Pero un día me dice él, pero es que Brian no es un nombre artístico. ¿Por qué no buscamos un nombre artístico que sea un poco más sonoro, más llamativo? Entonces, pues yo le dije, sí, está bien. Entonces, a la semana él me llama y me dice, ¿qué te parece Manuel José? Y yo le dije, bueno, está bonito, ¿no? Está bonita la combinación, me gusta. Aparte que no hay otro artista hasta ahora que se llamara Manuel José. Entonces, adopto ese nombre como mi nombre artístico. Pero lo curioso es que cuando le comento a mi mamá que ya tenía nombre artístico, con esa emoción, ella se sorprende y me dice las cosas de Dios. El hermano menor de ella, que ya había fallecido hace muchos años, un tío mío que creo que ni alcancé a conocer, se llamaba Manuel José. Y ella, en algún momento, cuando me estaba buscando nombre, pensó en colocarme ese nombre. Pero bueno, se decidió por Brian. Y la vida, de todas formas, Dios acomodó las cosas para que llevara este nombre, que ya me acompaña ya hace tantos años, prácticamente desde que tengo 18, 18, 10, sí, más o menos 18 años estoy con mi nombre artístico. ¿Y cómo es que tu mamá te dice que habría posibilidades de que fueras hijo de José José? Bueno, desde muy pequeño siempre yo tuve esa comunicación tan bonita con mi mamá y ella sí me inculcaba un gran cariño, un gran respeto por él. Y ya cuando iba yo creciendo y siendo más consciente de las cosas, pues ella tuvo la honestidad de compartírmelo, de decirme cuál era mi origen. Y esperé durante muchos años para que en algún momento yo lo pudiera conocer. No sabía cómo iba a suceder, cómo iba a lograr llegar a él, pero de una manera personal, privada, sin que nada de esto nunca saliera a la luz, ni mucho menos lo perjudicara. Porque mi madre siempre fue muy consciente de que a él había que cuidarlo, había que cuidar esa historia y que esto pues nunca se filtrara para buscar un daño o hacer un escándalo mediático, ¿no? Entonces, afortunadamente en el año 2010, él anunció una gira en Colombia. Yo dije, esta es mi oportunidad, ¿cierto? De buscarlo y conocerlo. Así que me comuniqué, hice varias comunicaciones, varios contactos, hasta que llegué al empresario que lo estaba llevando en esa gira, un señor español que en ese momento, pues, sorprendido porque lo hubiera contactado, me dijo, sí, ¿en qué le puedo servir? Entonces, le dije, no, es que necesito conocer al señor José José por esto, esto, esto. Y le conté toda mi historia. Pues yo creo que se quedó como pasmado, ¿no? Porque lo único que atinó a decirme fue, yo hablo con el artista y si el artista está dispuesto a encontrarse contigo, pues, programamos una reunión, ¿sí? Luego, entonces, se comunica conmigo nuevamente, a poco tiempo, y me dice, sí, el artista está de acuerdo en que se encuentren. ¿Qué ciudad te queda más cerca? Yo tenía más facilidad en ese momento de trasladarme a Medellín, donde él se iba a presentar. Fui invitado a un programa de televisión donde lo iban a entrevistar. Y como sorpresa, yo salgo al final de la entrevista, salgo, estaba escondido ahí como en un closetcito, en una habitación pequeñita, salgo yo a cantarle. En ese momento, sin mencionarle nada, ¿no? Él simplemente se le dijo, aquí hay un joven colombiano que canta su música y quiere hacerle un homenaje, entonces, entre yo... Y además cantas muy parecido. Bueno, la vida me dotó con ese don natural de la música, del canto. Y fue nuestro primer contacto visual. Él no pudo disimular su cara de asombro, de sorpresa, pero también de gusto. Y cuando termino yo de cantar, pues él se levanta inmediatamente como un resorte de ese asiento y va y me abraza efusivamente. Me felicita, pero él ya sabía que nos íbamos a encontrar. Entonces ya tenía la noción de quién era yo. Efectivamente, una semana después, asisto al concierto y luego a la hora que terminó el concierto, recibí la indicación del empresario de que me fuera al hotel a esperar que él llegara, se acomodara en su habitación y ya me harían subir. Y así fue. Me fui al hotel, estuve esperando ahí varias horas. No te imaginas ese momento para mí, la ansiedad, el nerviosismo de saber que había transcurrido tanto tiempo y que ya por fin tenía la oportunidad. No sabía ni siquiera qué iba a suceder o cómo iba a reaccionar. Pero tú con la creencia de que era tu padre. Sí, claro, por supuesto. A eso iba yo, a contarle mi existencia y a decirle lo que había sucedido, el testimonio de mi mamá. Y fue muy bonito porque me recibió de una manera tan amable, con tanto gusto, con tanto cariño. Me invitó a la habitación a entrar a la sala y se sienta al lado mío, me mira fijamente y me dice cuéntame tu historia. Bueno, yo comencé a contarle con las fechas, con los datos, todo lo que yo tenía. Le llevé algunas cosas para que él tratara de acordarse, de hacer memoria de algo, pero lo primero que me dijo fue, perdóname, te pido una gran disculpa, estoy muy apenado, porque en ese momento de mi vida, durante esos años, del 89 más o menos hasta el 92, 93, fueron tres, cuatro años de mi vida que yo no recuerdo absolutamente nada por mi enfermedad del alcoholismo. Yo no sabía si era de día, si era de noche, no recuerdo absolutamente nada. Tengo un blackout mental, una laguna mental, de todos esos años de mi vida, pero es muy posible, me decía, sí, es muy posible por mis viajes a Colombia, conozco la ciudad que me dice, claro, todo lo conocía porque tenía una memoria excelente. Solamente que tuvo ese episodio provocado por estas sustancias que hicieron ese gran problema en su salud. Pero cuando me escucha atentamente todo lo que yo le cuento y me dice, ¿y qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a exigir? Yo no tengo nada, no tengo un peso. Yo lo miro y yo le digo, no se preocupe, tranquilo, que yo no lo busqué por eso, no estoy aquí por eso. Yo simplemente quería conocerlo, que me conociera, que supiera que yo existo, que supiera esto que sucedió, que pues Dios lo quiso así. Y no se preocupe que yo no quiero ni dinero, ni un apellido, ni que me reconozca, ni que me presente, nada, nada. Yo solamente quiero que de aquí en adelante podamos tener una relación, una amistad. Y si en algo yo le puedo servir, desde mi juventud, mi talento, pues aquí estoy. Se quedó tan sorprendido, pero se le veía una cara de emoción. Me tomó las manos, me tomaba las manos, me sobaba, me tocaba la cara. Y me decía, es increíble, porque yo te miro y me parece que estoy viendo a mi papá. Es que eres idéntico, eres idéntico a mi padre. Y tienes también muchas cosas de unos tíos míos, de unos hermanos de él. Es increíble, no, 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 no. La reunión estaba programada esa noche para que durara media hora máximo, porque ya era su último día de gira, estaba ya muy agotado físicamente y al siguiente día en la mañana ya tenía el vuelo de regreso a México. Entonces me dijeron, solamente media hora, porque él está muy cansado. Nos extendimos como casi cuatro horas hablando esa noche. Fue un momento muy lindo, fue una conexión muy bonita. Realmente sentimos ese llamado, ese sentimiento genuino, que solamente se puede provocar mirándose de frente y siendo abierto, poniendo el corazón. Y de ahí en adelante él me dijo, vamos a manejar esto en discreción, yo lo voy a ir solucionando, tranquilo, que vamos a recuperar todo ese tiempo que no hemos convivido. Por supuesto que desde ya tienes mi cariño, mi afecto, cuenta con ello, me dejó sus datos, me pidió los datos míos y así. Así estuvimos ya en una muy bonita comunicación durante todo ese año siguiente. ¿Y en qué momento viene el ADN? Y bueno, pues los comentarios de sus hijos, de Marisol y de José Juan. Yo no quiero hacer referencia en este momento ni en adelante a lo que haya sucedido con su familia, ni lo que ellos hayan opinado, ni lo que hayan dicho, porque para mí no es vinculante. Aparte que mi relación era directamente con él, yo no tengo nada que ver con ellos. No nos conocemos, han habido muchas declaraciones muy innecesarias, porque se han sentido amenazados, se han sentido en peligro y nunca ha sido para mí el objetivo de mezclarme en la vida de nadie. Mi principal objetivo ha sido cantar, demostrar que tengo un talento natural que Dios me concedió, hacer una carrera profesional con mi propia voz, con mi propio estilo. Y ese tema que se hizo público en su momento, porque él lo decidió hacerlo público, me ha venido acompañando hasta el día de hoy, pero sin la convicción de que ese tema sea el que sea importante o genere el desarrollo de mi carrera. Eso no tiene nada que ver, incluso para mí, si los medios me lo permiten, ese tema queda totalmente en la reserva personal, queda dentro de mi corazón. Yo sé perfectamente lo que hablamos él y yo, lo que sentimos, y eso es lo que a mí me llena, eso es lo que a mí me basta. De resto pueden decir lo que quieran, pueden decir misa, me pueden atacar todo lo que quieran, pero hay una cosa totalmente innegable, y es lo que ves y lo que escuchas. Entonces, si no lo quieren aceptar, no lo acepten, yo no tengo ningún problema. Pero esa prueba de ADN que decían que no eras hijo de José José. Mira, eso fue, creo que una oportunidad que se presentó ante él por sus circunstancias económicas en ese momento. Él estaba pasando por una situación monetaria muy difícil y se le acercaron personas que quisieron aprovecharse de esta situación de él, ofrecerle un dinero porque él diera la exclusiva de la noticia de que yo existía y también para el manejo de la supuesta prueba de ADN. Así que él se comunica un día conmigo, me cuenta que le han ofrecido este dinero con una revista y que él me va a dar una parte de ese dinero. Yo le dije, no señor, ese no es mi interés, qué pena, pero no se lo puedo aceptar, déjelo para usted, usted lo sabrá utilizar, le agradezco mucho y por supuesto que nunca le acepté esa propuesta. Sin embargo, entonces, él me dice, bueno, pero la revista quiere ver la posibilidad de que tú vengas a México y nos hagamos esa prueba de ADN aquí, ellos van a hacer todo, van a correr con todos esos gastos. Y yo le dije, qué casualidad, que yo ya estaba en este momento invitado por el maestro Fruco, el genio de la salsa colombiana, que en ese momento era mi mecenas, mi padrino musical. Ya había yo grabado un par de temas con él y veníamos a México justamente en ese momento de hacer promoción. Y mira la coincidencia, se dio, y él me dijo, maravilloso, perfecto, entonces aprovechemos esa oportunidad y un día te vienes para acá y hacemos esa prueba. Yo estaba muy jovencito, como muy chavito, como dicen acá, ¿no? Muy inocente de la vida, muy inocente de las verdaderas intenciones que a veces hay o que generan estos temas, ¿no? Estos temas generan muchos intereses, a veces no santos. Entonces yo vine con esa ilusión simplemente de que él estuviera tranquilo y de que esto le sirviera a él también. Así que yo me presenté, ignoraba yo todos estos manejos y todo lo que estaban haciendo, lo que pensaban hacer. Y cuando yo entro a esa casa donde me llevaron, porque fue una casa, estaba lleno de cámaras, de reporteros, de luces. Parecía una filmación de una novela, un set de una novela. Entonces yo me quedo sorprendido y veo todo esto y yo digo, bueno, ¿y todo esto qué es? ¿Todo este show para qué? No, porque ellos organizaron así para poder evidenciar todo. De todas formas yo le expresé mi molestia porque yo pensé que iba a ser un proceso entre él y yo. Íbamos a ir a un laboratorio, nos íbamos a hacer una prueba y ya luego el resultado pues él lo presentaba. Pero no fue así. Entonces, bueno, al final terminaron tomándonos las muestras para llevarlas a ese supuesto laboratorio. Pero nunca hubo claridad del proceso porque no fue un proceso legal. No estuvo supervisado por nadie. ¿De abogados? No, entonces yo vine solo, absolutamente solo. Yo venía, era hacer promoción de mi carrera artística y bueno, yo me presté en ese momento con las mejores intenciones y con la mayor inocencia de lo que iba a suceder. Entonces, pasaron seis semanas, mes y medio, yo ya estaba de regreso en Colombia. Cuando un día salen los titulares de los programas de farándula de que había salido negativa la prueba entre José José y yo. Pero a mí nunca se me había sido informado nada. Entonces, yo me comunico con él, le pregunto qué pasó, porque nunca se habían comunicado conmigo. Y él me dice, no, Manuelito, tranquilo, esto fue lo que salió ahorita, pero no te preocupes, eso no va a cambiar nada. La relación nuestra sigue totalmente igual, no te preocupes, todo esto se va a arreglar. Así me lo dijo él, estuviera tranquilo él. ¿Qué hice yo en ese momento? Después de reflexionar, hablar con mi madre, dejar todo en las manos de Dios. Que Dios fuera el que guiara el destino de lo que estaba sucediendo, que guiara mi vida. Y que en algún momento todo se iba a aclarar. Pero ahorita recientemente, en los últimos meses o el último año, se han ido haciendo una serie de descubrimientos que nos da a entender ahorita ya legalmente que hubo muchas irregularidades, se cometieron demasiados errores. Incluso hay cosas que sucedieron dentro de este proceso que se pueden tipificar como delitos. Lo de tu papá. Así es. Lo de José José. Y en este momento ya está admitida y en curso una denuncia penal en contra del laboratorio y de todo lo que esté alrededor. Porque el objetivo de esa denuncia, que no fue interpuesta por mí, yo simplemente me enteré y fui citado por la Fiscalía, por el Ministerio Público que se va a encargar de hacer esa investigación, para vincularme como testigo y como posible víctima de lo que fue este fraude. ¿Y quién interpuso esa demanda? Bueno, yo lo que te puedo decir es que al ser un denunciante penal, yo me imagino que quisieran mantenerse anónimos. Pero cualquier ciudadano mexicano está en la obligación del derecho internacional de que si está evidenciando, descubriendo que hay un posible delito, denunciarlo. Lo puede hacer cualquiera. Entonces fue presentada esa denuncia, ya ayer me citaron para que fuera a vincularme ya en el proceso. Un proceso que está iniciando, que va a ser lo que tenga que investigar y llegar hasta el descubrimiento de esa verdad. Ahora bien, nuevamente se repite en tu vida esta cuestión de las pruebas del ADN con Adriana Arbeláez. Sí. ¿Cuándo la conoces? Pero tiene muchos años de conocerse. ¿Tuvieron una relación formal? ¿Por qué dudabas de que si fuera tu hijo o no? Y los resultados que salieron recientemente indican que sí es tu hijo. Sí, yo conocí a la señora en Colombia en el año 2015, en diciembre. ¿Por qué no es grande que tú? Sí. ¿Te gustan las grandes? Yo ignoraba eso. ¿Será que también es herencia? Pues yo creo que sí, pero ella tiene como 41, ¿no? Más o menos. Sí, me tocaba mi propia Kiki. Pero bueno, yo ignoraba eso también. Igual ella se veía muy bien, no demostraba nunca su edad y aparte que siempre la mintió, porque a mí me decía que tenía otra edad mucho menor de lo que realmente era. Que eso fue descubierto después ya en el expediente del proceso legal. Pero bueno, eso no tiene ningún inconveniente, ¿no? Bueno, la conociste. Incluso si nos hubiéramos podido llegar a entender, si hubiera habido esa compatibilidad de genios, de personalidades, hasta de pronto hubiera podido haber una relación, ¿sí? No lo podemos negar. Es absolutamente normal. Pero cuando yo llego aquí a México en el año 2016, en abril, pues yo no conocía aquí a nadie. Yo venía con mi manager, él sí tenía aquí algunos conocidos, pero bueno, yo la busqué como paisanos, ¿no? Como un par de colombianos y tener a alguien aquí. O sea, Adriana vive aquí. Que al menos fuera nacional, sí. Entonces, en ese momento empezamos una amistad. Tuvimos algunos encuentros íntimos, no más de tres. Pero es absolutamente falso y temerario el decir que vivimos juntos, que compartimos un hogar, porque eso nunca sucedió. Al inicio, cuando nos conocimos, uno no puede, no se puede dejar culpar por intentar tener algo con esta persona, pero eso nunca se dio, porque no, como te digo, no compaginábamos realmente como se espera de una supuesta relación. Entonces, los encuentros realmente fueron muy pocos, muy escasos. Fugaces. Y de esa última relación que yo recuerdo, lo que conservo yo en mi propia memoria, que fue ese 21 de abril del 2016. O alrededor de esos días, porque pudo haber sido pronto un poco más adelante, del 21 de abril. Y de allí, pues, se supone que viene esta situación que se presenta con el niño. ¿Cómo te enteras tú de que ella va a tener un hijo? Lo que pasa es que para mí genera muchas dudas desde el principio. O ella te habló y te dijo, estoy embarazada de ti. Porque siempre, siempre ella me había, pues, contado de que nunca había podido tener hijos. Con sus anteriores parejas, nunca había logrado concebir un hijo. Entonces, que además, ella utilizaba el método del ciclo. Yo no entendía en ese momento qué era eso. Yo ignoraba yo todavía muchas cosas. Ya las tienes claras. Pero bueno, por todas esas cosas que a mí no me cuadraban, ni de tiempos, ni de las cosas que ella había hablado conmigo, es que yo tenía, pues, esa gran duda, ¿no? Y en el mes de junio, que ya nosotros ya no teníamos ninguna comunicación, ni siquiera una amistad, porque la última vez que nos vimos y que habíamos hablado no fue muy agradable. Yo también le pedí a ella que nunca jamás me volviera a buscar, ni me volviera a hablar. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Se pelearon? Sí, ella tenía una personalidad muy conflictiva, siempre buscando agredir, insultar, provocar. ¿Y quería que te quedaras con ella? Y yo para ya no seguir cayendo en esa situación, que se iba a seguir complicando, pues, le dije, nunca jamás me vuelvo a buscar, ¿cierto? Nunca jamás me vuelvo a hablar. Ya yo me regresé a Colombia y en el mes de agosto, el 18 de agosto, ella me llama, yo estaba celebrando el cumpleaños de mi mamá, recibo una llamada de México y era ella. Entonces me dice, bueno, que había reflexionado durante todo este tiempo y que había ido en retiro espiritual y que no sé qué, y que le habían dicho que era necesario, pues, perdonar, reconciliarse, pedir perdón. Entonces, que ella quería tener esa oportunidad, ¿no?, conmigo. Yo le dije, sí, tranquila, yo no le veo ningún problema en que nos, en que dejemos las cosas tranquilas, yo no guardo rencores. Y ya luego de eso, me dice, recuerda que yo me iba a ir a trabajar en una presa a Corea, yo no sé dónde. Yo le dije, sí, me dijo, pues, que me mandaron a hacer unos exámenes y entre todas esas pruebas, pues, una prueba de embarazo y resulta que estoy embarazada. Y yo, ajá, ¿y qué? No, porque tengo tres meses de embarazo. Y yo, ajá, ¿y qué? No, pues, que es tuyo. Y a mí en ese momento, pues, no me cuadró, en ese momento fue una noticia, pues, impactante porque ya llevábamos mucho tiempo distanciados. Ella siempre me había negado la posibilidad de que pudiera tener un hijo. La última vez que habíamos estado juntos, yo para evitar cualquier irresponsabilidad que hubiera sucedido en ese momento, le sugerí que se tomara la pastilla post-day, la del día después, pero fue recientemente, ¿no? Y ella no accedió porque supuestamente su ginecólogo le decía que no, que no se tomara eso, que incluso un día me lo puso en altavoz, en el teléfono, a su supuesto ginecólogo. Y él le dice, no, 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 no se vaya a tomar esa pastilla porque eso la desordena, eso le afecta, ¿no? Tranquila que usted no puede quedar embarazada. ¿Y por qué no utilizaste el conservativo? Bueno, a ver, ese es un suceso ya muy íntimo, ¿no? Porque yo conté lo que sucedió ese día, pero fue muy mal interpretado, pero fue así. Ella un día llega al apartamento donde yo estaba quedándome, donde estaba viviendo, me hizo preparar una comida colombiana que ella me llevó, lo que llamamos una picada con carne, y me llevó también a regalar una botella de aguardiente. Entonces, comimos... Pero el aguardiente de Colombia es diferente al aguardiente de aquí. Sí, claro, por supuesto, era un aguardiente colombiano. Muy rico el de Colombia. Sí. Bueno, tú me imagino que lo probaste, ¿no? Sí, claro. Cuando estuviste en Medellín. Con azúcar y sin azúcar. Exacto. Y ella no tomó en ese momento porque ella estaba conduciendo, fue lo que me dijo. Yo sí tomé y creo que ya estando bajo unos bastantes efectos de ese alcohol, es cuando sucede esta situación íntima. Y no recuerdo mucho de ese momento. Sin embargo, por esa precaución, el siguiente día, pues, yo le sugerí lo de la pastilla, cosa que, pues, realmente nunca accedió, nunca se la tomó, no sé. Y ya cuando terminamos cualquier comunicación, pues, cuando yo me regreso a Colombia, ya en ese mes de junio, ella me llama a contarme eso. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Yo le dije, mira, a mí se me hace realmente muy extraño, esto es muy raro, y no me esperaba yo nunca una noticia así. Yo le dije, mira, esperemos que nazca, y si es mi hijo, y si vemos que es mi hijo, pues, toca asumirlo, ¿no? Pues, ya, ¿ya qué hacemos? Ella me dice, bueno, quería tener esa versión de usted, ¿no?, saber su reacción. Pero de ahí en adelante se comienza a hacer todo cada vez más complicado, más tormentoso. Ella con unas muy grandes exigencias de dinero, que a mí se me hacían, pues, también muy desbordantes. Traté de comenzar a llevar la situación... ¿En privado? Sí, y lo más tranquilo posible, pero ella estaba totalmente decidida a no tener una buena comunicación conmigo. Entonces, en un momento, ya incluso hasta me amenazó con denunciarme por violación. Sí, eso es muy grave. Entonces, yo dije, pero ya, ya rebasó sus límites de cordura. Y ante todas esas situaciones así tan difíciles de manejar, lo que decidí fue ya no tener ningún contacto con ella. Y que si en algún momento me llegaba una solicitud para hacernos la prueba de ADN, pues, yo la iba a hacer, pero ya no era posible hacerlo dialogadamente, ¿no? Por las buenas, digamos. Entonces, así fue, durante todo este tiempo, muy tormentoso toda esta situación, hasta que el año pasado, en el mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, yo la busqué, la llamé y la cité en la Plaza de las Estrellas. Es una plaza pública. Para que nos reuniéramos con el interés, con el afán de solucionar esta situación ya de una vez por todas. Entonces, nos sentamos y yo le pregunto, bueno, cuéntame qué es lo que quieres, qué hacemos, ¿sí? Entonces, ella me dice, no, pues yo quiero que se haga la prueba con el niño. ¿Qué edad tiene el niño ahora? Ahorita tiene cuatro años. Entonces, yo le digo, sí, yo estoy de acuerdo, vamos a hacernos esa prueba, pero yo mañana, le dije, mañana me voy de gira por la República, todo este mes de marzo, regreso aquí a México en los primeros días de abril y yo me vuelvo a comunicar con usted para ir a hacer eso. Entonces, así quedamos, quedamos totalmente de acuerdo, quedamos en buenos términos, nos despedimos bien y el 16 de marzo, justo que ya se estalló la pandemia mundial, pues inmediatamente nos vamos a Colombia, me regreso a Colombia con mi manager a refugiarnos en mi casa porque yo no vivo aquí, mi casa está en Colombia y cierran los aeropuertos y ahí quedó ese plan que teníamos de solucionar esta situación. Sin embargo, cuando ella regresa, también ella se va a Colombia, a la casa de sus papás y seguimos la comunicación, veníamos tratando de resolver todo esto pacíficamente, sin necesidad de todo este traumatismo que han generado la exposición mediática y el proceso legal. Sin embargo, ella ya tenía interpuesta su demanda. ¿En qué momento la interpones? En el 2018. ¿Después de que ya se habían sentado a hablar? Sí, entonces como nunca se pudo llegar a ese diálogo, a consensuar entre los dos, entonces ella pone esta demanda y nunca puede notificarme, no sé por qué, porque yo siempre estuve aquí expuesto públicamente en muchos lugares y nunca me llegó una notificación. ¿Y cómo te enteras? Entonces fue en ese año del 2020, el año pasado, ya en el mes de agosto, septiembre, si no estoy mal, ya por el final del año sale su abogada ya en los medios a dar declaraciones aquí, a revelar todo este proceso, a insultarme, a decir una cantidad de mentiras, de ataques. Y entonces yo me comunico con ella y le digo, bueno, ¿cómo así? Si supuestamente estábamos arreglando esto entre usted y yo, ¿por qué sale su abogada a dar estas declaraciones? Ay, no, yo no sé qué pasa, yo nunca autoricé eso, yo no quiero salir en los medios, yo no quiero esto así. Y por supuesto. Entonces, supuestamente se comunicó con su abogada y ya como que había hecho hasta tres entrevistas más, aparte de esa. Entonces yo ya vi que la cosa se iba a ir por otro lado, que esto ya se iba a complicar nuevamente, entonces yo le dije, entonces ya no más comunicación porque aquí no se pudo. Actúe como su abogada le sugiera, hagan lo que tengan que hacer, que ya mi equipo legal responderá en su momento, pero ya no más. Entonces ahí nuevamente se vuelve a cortar la comunicación. Yo regreso aquí en noviembre cuando tuvimos ya los primeros conciertos, fue un par de conciertos que tuve en el Teatro de Interlomas. Y allá llegaron con cámaras de un programa de televisión, llegó ella disfrazada, con pelucas, y llegaron, bueno, un equipo de gente ahí a quererme notificar dentro del teatro, esa noche. Pero pues eso estaba totalmente desmedido porque yo no vivo en el teatro, yo no vivía en el teatro, ese no era mi domicilio. Y ellos saben perfectamente que esa no era la manera de llegar a hacer algo así. Entonces, cuando nos enteramos de esa notificación que habían pegado en la puerta del teatro, la recogemos, yo mando a traer la notificación, la revisamos, tenía un traslado, y como no estaba notificado legalmente, hasta la pudimos impugnar, ¿sí? Pero no lo hicimos porque lo que quisimos desde el primer momento fue ya solucionar este tema, ¿no? Como dicen, tomar el toro por los cuernos, afrontar la situación y que ya todo se solucionara. Y bueno, así fue, nos emplazamos legalmente en el juzgado y empezó todo el proceso. Yo pensé que ella y su abogada en ese momento ya iban a dejar de estar ventilando y hablando todo esto en los medios porque se suponía que el interés era que yo fuera notificado de la demanda y se iniciara el proceso. Pero no fue así. Tú has visto que desde el año pasado ellas siguieron en los medios, siguieron en entrevistas diciendo una cantidad de mentiras, ataques, calumnias, difamaciones, y de verdad que ha sido un proceso muy desgastante. Yo he tenido mucha paciencia, mucha prudencia en este asunto. Yo lo que quería era que legalmente se llevara todo en paz hasta encontrar la verdad. No han permitido que este proceso transcurra de esa manera sana y tranquila, sino que bueno, han hecho todo este circo, todo este show mediático, todo esto a lo que he sido sometido durante todos estos meses, hasta que ya nuestra paciencia se agotó ante cada vez peores declaraciones. Salí en una rueda de prensa a tratar de decir la verdad, de defenderme un poco de tantos ataques y mentiras. Y bueno, aquí vamos ya en este momento procesal. Es muy importante dejar bien en claro de que el proceso no ha terminado. No, porque bueno, ¿cómo es que llegan a que te hagas la prueba del ADN? Porque se solicita... Se solicita. ¿Lo solicitas de tú o lo solicito de ella? No, ella es la que está demandando, ella es la que tiene que comprobar. Esa es la ley, ¿no? Ella tiene la carga de la prueba. Entonces, nosotros aceptamos hacer la prueba, pero le habíamos solicitado al juez de que fuera entre los tres, porque eso en derecho se llama una prueba exacta y perfecta. Ella nunca accedió, hizo un escándalo, se alarmó porque a ella también le iban a hacer la prueba y no sé qué. Y el juez también negó esa solicitud. Han habido una serie de inconsistencias, de arbitrariedades, que nos han hecho estar ya muy convencidos de que el juez no ha obrado completamente apegado a la ley. Y se ha ladeado, ¿no? Se ha dejado ladear porque nos ha negado muchas cosas. Nos han negado muchos recursos, por ejemplo, ese de la prueba entre los tres. Luego, nos dimos cuenta de algo que no esperábamos dentro del proceso, y es que uno de sus testigos, que ella metió en la demanda, era un señor de nombre Gustavo, resulta que haciendo averiguaciones había sido su ex marido, se habían divorciado. Lo raro es, ¿por qué incluye a su ex marido, que yo ni sabía de su existencia, lo incluye como testigo dentro del proceso? ¿Qué interés tenía o qué quería argumentar? Es muy raro. Entonces, ya cuando se solicita, dice que se murió el señor. Bueno, lógicamente le piden el acta. El acta de función. Y la presentan, y pues ahí nos damos cuenta de que sí, había muerto. Pero han sido unas cosas, pues, cada vez más raras, más inconsistentes. Entonces, lo que estamos buscando en este momento es tener un poco de paz, de tranquilidad, de bajarle los ánimos ya a la atención mediática, que ha sido tan inmisericordia, que ha sido tan agresiva. Yo ya, brutalmente he sido atacado en mi dignidad humana, en mis derechos, en los derechos a mi privacidad, a mi vida íntima, a tener un debido proceso. Entonces, ahorita que ya salió este, se abrió el resultado de este sobre, los abogados son los que tienen en este momento, pues, el manejo, ¿no? Y los que nos van a poder dar la certeza de esto, pues, van a ser las, la sentencia del juez, ¿no? Que es el que está debidamente autorizado, a no ser que suceda algo, para dictaminar, para sentenciar la verdad. O sea, es decir, los resultados salieron positivos. Sí, ayer, ayer se exhibió ese sobre, se abrió, perdón, el lunes. Y todo esto está en revisión, porque es un momento del proceso, no es la definición, ¿sí? No se ha acabado aún el juicio. Hay que esperar a que sucedan otras cosas dentro del juicio y que se llame a una nueva audiencia, que va a ser la audiencia principal, donde se van a terminar de desahogar todas las pruebas y ya el juez con esto, pues, ya dicte una sentencia, ¿no? Hasta el momento eso no ha ocurrido, el proceso no ha terminado. ¿Tú crees que hubo alguna mano negra, digamos, en los estudios que se hicieron del ADN? Mira, lastimosamente... ¿O estás convencido que sí es tuyo? Lastimosamente todo puede suceder, ¿sí? No nos podemos negar a la posibilidad de que exista corrupción en estos procesos. ¿Te vas a pedir otra prueba de ADN? Como ha sucedido mucho. Yo creo que nuestros abogados están trabajando justamente en suplir, en resarcir todos esos malos procedimientos que se han hecho dentro de este juicio, ¿sí? Y si es el momento para solicitar la prueba nuevamente, pero ya entre los tres, para que sea totalmente exacta y perfecta, pues, se va a hacer en su momento, pero todo va a ser siempre apegado al derecho a la ley. Todo lo que la ley permita realizar, hacer, pues, nuestros abogados lo van a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? Proteger los derechos del niño... Claro. ...que han sido tan vulnerados. No era justo que estas señoras hubieran exhibido al niño como lo han hecho. permitieron que se mostraran sus fotos, su identidad, sus datos personales, y eso es totalmente una vulneración de los derechos de los niños. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es velar por los derechos del niño y que se llegue a la verdad absoluta para la tranquilidad de todos, pero también para la tranquilidad de la vida de él de aquí en adelante. Entonces, estamos trabajando en eso, no es un tema mediático, no es un tema que tenga que estarse litigando en los medios. Definitivamente. Sí, no, no, no. Y el que tiene la capacidad, te digo, y la autoridad para dictar una sentencia es el juez, no los medios, no los periodistas, y lastimosamente, nuestro público ha sido sometido también a muchos engaños, a muchas mentiras, entonces no es justo que esto suceda de esta manera. O sea, digamos, Manuel José, que hasta este momento es tu hijo, el pequeñito. Entonces, si el juez dicta a favor de que efectivamente eres el padre, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya dejemos el tema económico porque tendrías que resarcir los cuatro añitos de vida que tiene. Eso es un tema que ya mirarán los abogados en su momento. Realmente, pues no hay una buena relación con la madre y ya tendrán que ver un acuerdo. Cuando se es padre, me imagino, yo no tengo hijos, pero cuando se es padre, yo creo que la ilusión es diferente. Y cuando, como te pasó a ti, que conociste a tu padre ya grande, y en base a esa experiencia, ¿qué te gustaría ser? ¿O qué tendrías? Porque me imagino que has tenido tiempo para pensar en esa criaturita. Por supuesto. ¿Estarías cerca de él? ¿Cómo manejarías esta relación con él? Eso sería lo siguiente, el paso siguiente, después de que ya se termine de aclarar y demostrar la verdad. Si el niño efectivamente es mi hijo, por supuesto que yo voy a ser el más interesado en que el niño esté en óptimas condiciones. ¿Le darías tu apellido? Sí, claro, por supuesto, porque es lo que corresponde. En que tenga un excelente desarrollo en todos los aspectos. Yo estaría encantadísimo de poder velar por el bienestar del niño, que es una criatura inocente, que han sometido a todo este proceso innecesariamente, a este proceso mediático, que no tenía por qué ser así, pero bueno, si eso es lo que prosigue, vamos a ver, yo estaría en la idea de apartarlo de todo esto que ha ido sucediendo alrededor de él, de proteger sus derechos, por supuesto. ¿Hasta este momento crees o no crees que sea tu hijo? ¿Lo conoces? Solamente el día de la toma de muestras. De la toma de muestras. Sí, no tuvimos la oportunidad, es un momento... Además, es un momento complicado. Sí, es un momento difícil. ¿Pero hasta hoy crees o no crees que sea tu hijo? Yo creo que esto no... Pienso que esto no es de creencias. De sentirlo. Sí. Y tampoco nunca me he negado a esa posibilidad, porque yo lo he dicho muy claramente, abiertamente, de que no me excluyo de la posibilidad de que el niño sí sea mi hijo. Y si es así, pues es una bendición, es una maravilla, ¿no? Voy a tener incluso un compañero de vida. Pero hay que resolverlo de la forma legal y precisa, exacta. Para la tranquilidad, ¿no? De todos los involucrados. ¿Y de él sobre todo? Por supuesto, y que el público sepa la verdad y que yo he estado aquí, como te lo acabo de contar y de explicar, yo estuve siempre dispuesto a solucionar todo esto, incluso de manera voluntaria, dialogada. Nunca se dio, lastimosamente, nunca se llegó a eso, pero llevo casi cuatro meses aquí, o un poco más, prácticamente sin trabajar, porque no hemos tenido conciertos y ahorita se está complicando otra vez más la situación de los contagios. Y este tiempo que yo llevo aquí, estos últimos meses han sido exclusivamente para solucionar este suceso, ¿sí? Porque no es un problema, ¿no? Digamos que no es un problema. El problema lo han hecho ellas con sus declaraciones y con su circo mediático, sin que se cansen, sin que se agoten, ¿no? Cada vez como que les gustan más las cámaras, los reflectores, ya se sienten esas figuras públicas, ¿no? Pero realmente no, no, no es así, no es un proceso que se va a llevar así. Entonces, ¿cuánto tiempo más piensas que estarás aquí en lo que se termina de resolver este asunto? En este momento no tengo esa certidumbre. Recientemente sucedió lo del lunes y estos procesos legales a veces se siguen tardando. Todo estará dispuestamente hecho como la ley lo permita y yo voy a estar aquí y vamos a continuar en el proceso. Yo no, ni me he escondido nunca, ni me niego a esa posibilidad y lo que más quiero yo, lo que más me interesa es encontrar la verdad. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, cuando este proceso ya concluya, se termina, pues viene la relación con el niño, velar por su cuidado, por su bienestar, no sé... ¿A reserva de que pidas otra prueba? Sí, eso también está debidamente permitido por la ley y si hay que hacerlo, pues lo hacemos, no le veo yo el inconveniente de que haya una certeza total, ¿no? Creo que es lo mejor. y de aquí en adelante ya concentrarnos también en nuestra carrera, en resarcir los daños, porque ha sido ya demasiado daño, se ha lastimado bastante. Mi imagen pública, mi dignidad como persona, como artista, pues también ha sido muy demacrada, muy vilipendiada. y eso... Pues sí, porque estamos hablando de una mujer, de su hijo y de... y de que... Sí, pero no se vale... Paternidad de los dons, no se vale... No se vale utilizar su condición de mujer para manipular a la opinión pública con mentiras, con ataques, con denostaciones, eso yo creo que no está permitido ni para un hombre ni para una mujer, ¿no? Debería ser al contrario, buscar una... un arreglo, una cordialidad, vamos a ver qué va a suceder de aquí en adelante, yo estoy en la... mejor disposición de que esto ya se termine. ¿Y tu mamá qué te dijo de todo esto? Mi madre ha estado muy tranquila, ella sabe al hombre que educó, ella sabe al hombre que crió, ella sabe de... de mis valores, de mi condición moral, entonces ella simplemente me ha estado acompañando, ahorita lastimosamente desde la distancia, son los sacrificios que uno tiene que hacer también en este... en este desarrollo artístico, separarse de su hogar, de su madre, de todo lo que implica ser un artista, pero bueno, ella también es una mujer de gran fe, de gran fortaleza, y eso a mí me ha fortalecido mucho, porque todos los días estamos en constante oración, todos los días estamos pidiéndole a Dios que toda esta situación se calme y podamos saber la verdad. Pues que así sea, que así sea, Manuel José, pues algo que quieras agregar. Y así será, y así será, porque yo quiero pedirles también a todos que tengan la certeza de que siempre van a saber de mí la verdad, en el momento en que ya tengamos esa verdad irrefutable, pues aquí estaré yo compartiéndola con ustedes, y que Manuel José es un artista, Brian es el hombre, el ser humano, que es el que está afrontando esta situación, y es el que la está solucionando. Y Manuel José, pues es el que Dios dotó de este talento, de esta voz, para poderles cantar y poderles transmitir. Y en eso nos vamos a concentrar también mucho en seguir manejando una excelente conducta, un excelente comportamiento, brindar el mejor ejemplo y cantarles. Yo creo que la gente disfruta mucho nuestros conciertos, nuestros shows. Tengo, gracias a Dios, un gran público, un gran club de fans que me siguen de todas partes del mundo, que me apoyan, que están ahí respaldándome y que han tenido paciencia también, esperando que todo esto se resuelva. Pues que así sea, Marcos. Sí, ya seguimos también con nuestros conciertos. En adelante ya tenemos una pendiente programación, el 3 y el 4, tenemos el palenque de Texcoco, el 3 y el 4 de septiembre, perdón, porque se acaban de posponer por la contingencia nuevamente. Luego, en septiembre también vamos para Costa Rica a presentar ya unos conciertos con la Filarmónica de Costa Rica. Y así, estamos también aunados en seguir trabajando. Pues muy bien, Manuel José, aquí te esperamos entonces, y bueno, pues que todo lo que resulte sea para bien. Muchísimas gracias, yo sé que así va a ser, yo no pierdo la fe ni la esperanza, Dios siempre me ha sostenido, me ha traído hasta aquí, y si estas pruebas se han presentado en mi vida, pues por algo será, todo lo tomo como un aprendizaje, como una experiencia, y no dudo que salgan cosas muy positivas de todo esto, que a veces no se ve muy claro, pero que los que tenemos fe, confianza en Dios, sabemos que todo sucede por el bien de los que aman a Dios. Pues que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José, por venir, y aquí esperamos. No, a ti muchísimas gracias nuevamente, reiterarte mi admiración, si antes sin conocerte te admiraba ahorita muchísimo más, y también me da mucho gusto poderme incluir entre las personas que tienen ese gran gusto de conocerte, platicar contigo. Pues un placer, Manuel José, que todo salga muy bien, y aquí te esperamos nuevamente. Claro que sí, a todos los que nos han seguido, que nos hayan compartido pues este momento, espero que hayan quedado satisfechos, ¿no?, con la información, con lo que les presentamos hoy, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros, les mandamos un beso, Manuel José, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Muy bien, eso.